¿Cómo están queridos amigos? Nuevamente nosotros les vamos a presentar este sector tan esperado. Con ustedes, salud y bienestar. Muy bien y vamos a tratar un tema muy interesante, muy importante. Hablamos del trastorno de ansiedad por estrés postraumático. Pero para hablarnos más del tema, nos acompaña el día de hoy la doctora Lupe Isnelda Gómez. Ella es médico psiquiatra, pero también internista y no solamente eso, presidente de la Sociedad de Psiquiatría Filial Chukisaka. Doctora, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por regalarnos un espacio de su tiempo. Buenos días, muchas gracias. Agradezco al programa Mañanero y sobre todo a este sector de salud y bienestar que es tan importante y que da a conocer temas que interesan a la población. Sí, seguramente hemos escuchado hablar por ahí en la televisión y demás o tal vez alguna amistad. El tema del trastorno de ansiedad por estrés postraumático. ¿Qué es esto doctora? ¿Nos puede explicar por favor? Sí, este es un trastorno, como ya dice su nombre, de ansiedad. La ansiedad es un estado emocional desagradable que hace que la persona tenga problemas tanto emocionales como físicos. Entonces esos problemas emocionales se traducen a veces en angustia, desesperanza, malestar y los problemas físicos en palpitaciones, taquicardia, sensación de ahogo, sensación de dolor en el pecho. Y el estrés postraumático se refiere a esa situación de miedo que sufren las personas por una situación traumática que han vivido. ¿No? Postraumático quiere decir que ha tenido que ocurrir un trauma en la vida de esa persona y que no lo ha podido superar en un lapso no menor de un mes. Para hablar de un trastorno de estrés postraumático, tenemos que tener en cuenta el tiempo que ha ocurrido desde el momento en que la persona ha tenido el trauma o ha visto a otras personas que sean cercanas a ella que hayan sufrido esta situación. Para que la población pueda entender un poco. Digamos, esta persona ha sufrido un asalto. Ya ha pasado más de un mes y la persona sigue sin poder salir tal vez de casa, no puede ir a trabajar, tiene mucho miedo al regreso, qué sé yo. Entonces esto ya se estaría llamando un trauma, ¿no? Ya estaría dentro del trauma. Sí, algunos psicólogos indican que el trauma quiere decir herida, ¿no? Entonces si esa herida está abierta, no se puede, no puede cicatrizar, llamémoslo así. Entonces la persona que ha sufrido un trauma, que pueden ser de diferentes tipos, desde agresiones físicas, agresiones sexuales, sobre todo en los niños, maltrato, violencia doméstica, accidentes automovilísticos, catástrofes naturales, terremotos, inundaciones, robos, asaltos, etcétera, etcétera. Y, bueno, violaciones que estamos viendo últimamente tan frecuentemente en nuestro medio y sobre todo en nuestro país, ¿no? Distintos tipos entonces. ¿Y quiénes son tal vez más propensos a sufrir este tipo de ansiedad por estrés postraumático? En realidad está descrito en la literatura y tenemos también en la práctica médica y en la práctica clínica en psiquiatría que las mujeres son más propensas a sufrir este problema, ¿no? Entonces hay factores de riesgo, tanto individuales, familiares, sociales, que hacen que la mujer, y pues no solo en nuestro medio, sino a nivel mundial, sea la que está más propensa a sufrir esto. Tal vez los niños y los adolescentes también sufren este trastorno, pero muchas veces no se visibiliza tanto. Muy bien. ¿Y cuáles serían los síntomas, doctora, para que la población pueda tomar en cuenta? Tal vez está pasando por este cuadro o un familiar está pasando por este cuadro. Los síntomas que tenemos que tomar en cuenta una vez que el paciente o la persona ha sufrido una situación traumática tenemos que tener en cuenta las pesadillas. La persona se va a quejar permanentemente, ¿no? De que tiene pesadillas, flashbacks, que aparecen de un momento a otro, esas imágenes de la situación traumática. Entonces hay la remiviscencia, nuevamente va a revivir esa situación el paciente. Después está la evasión, el paciente va a tratar de evadir esas situaciones, niega esas situaciones y trata de no acordarse de ellas. Y luego está el aislamiento, donde el paciente se aísla, la persona no quiere hablar con nadie, entonces va a empezar a tener sentimientos emocionales negativos. Rabia, irritabilidad, tristeza, angustia, ¿no? Entonces en esos casos ya es una llamada de atención para nosotros, para que podamos, o sobre todo para los amigos y las personas cercanas al paciente, para que puedan tomar en cuenta esa situación. Muy bien, una vez tomada seguramente en cuenta todo esto, ¿cómo se va a diagnosticar a la persona? Porque obviamente seguramente hay otro tipo de trastornos o tal vez puede estar cursando por otra situación, pero ¿cómo se diagnostica? El diagnóstico se llega a realizar básicamente por la clínica. El hecho de que haya un familiar cercano, entonces va a ser un amigo cercano, una persona cercana, y que vea los síntomas que tiene o que presenta el paciente. Sobre todo, como había dicho, síntomas emocionales, que todos los que hemos mencionado, y los síntomas físicos, desde la taquicardia, la sudoración, el aislamiento, la falta de sentir esa sensación de falta de aire en el pecho, el dolor de cabeza, todas esas situaciones van a hacer que uno pueda llegar al diagnóstico, pero también tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo que tiene el paciente, ¿no? Entonces, sí hay factores de riesgo y factores de resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos todos de continuar frente a las adversidades. A los problemas que tenemos. Y a todos los problemas que se nos presenten. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esa persona está dentro de un ambiente que puede seguir siendo un factor de riesgo para él, en caso de las violaciones, por ejemplo. Lamentablemente, las violaciones, los abusos, se presentan sobre todo en el medio familiar y con personas cercanas a la persona que sufre esta agresión. Entonces, tenemos que tener en cuenta si este paciente o esta persona está rodeada de personas que puedan ayudarle. Ser pacientes, tratar de que esa persona pueda tomarse el tiempo para salir de esa situación traumática. Sí, qué importante también. A veces minimizamos, ¿no? Pero ya ha pasado tanto tiempo y no lo supera. Por ejemplo, el caso que usted pone de ejemplo, pero sin embargo puede estar cursando este cuadro y realmente necesita una ayuda más allá de tener la buena voluntad que piensan que la persona no tiene. ¿Hay factores de riesgo también, doctora? Sí, los factores de riesgo, por ejemplo, los factores individuales, ¿no? Donde la persona, exacto, hay situaciones que donde la persona ya ha sufrido antecedentes anteriores, ya ha sufrido traumas anteriores y no los ha superado. Ahora, otro factor de riesgo también se constituye el hecho de que puede haber historia familiar de estos trastornos, puede haber en la familia también historia familiar de depresión, de ansiedad, padre alcohólico, ¿no? Y toda esta situación en el ambiente en el que se desarrolla la persona influye y tiene mucho que ver. Muy bien, doctora. Y importante también ya para ir culminando, ¿dónde pueden acudir las personas que necesitan ayuda o que en este momento han dicho, yo tengo todo eso, estoy con este problema ya más de un mes lidiando, no puedo, solo, sola, ¿dónde pueden acudir? Pues pueden acudir a cualquier centro de atención, de salud mental, pero pues sí, en mi consultorio es en la calle La Paz, número 800, consultorio 9. El teléfono donde se hacen las reservas es el 603-19-966 y bueno, estoy en las redes sociales también. Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en TikTok. Doctora, ¿cómo están las redes sociales, por favor? Lupe Gómez, Lupe Gómez. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, gracias a ustedes. Y de esta manera nosotros hemos podido aprender un poco más sobre este tema tan importante en cuanto a la salud se refiere. Así cerramos nuestro sector Salud y Bienestar. El Mañanero.